Exhortamos al titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, Joel Guerrero, para que solicite a todos los directores de las escuelas preescolar, educación básica y nivel medio para que se aplique adecuadamente lo que establece las siguientes leyes de nuestro Estado. Ley de Educación en su artículo 37, que dice, se deberán adecuar los espacios físicos y de acceso y recreativos en las escuelas con el fin de contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad. Ley integral para las personas con discapacidad del Estado de Hidalgo en su artículo 94, que dice garantizar la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad en los planteles educativos.